Amigos de San Cristóbal, amigos del Táchira, les tengo una invitación hermosa, una cita que ojalá puedan asistir. Fíjense, el sábado 11 de noviembre a las 5 de la tarde en la parroquia Santísima Trinidad voy a presentar mi conferencia. Vamos a generar un espacio maravilloso donde además nos vamos a contagiar con la fe, con la esperanza, con la motivación para seguir adelante, con el reconocimiento de nuestros milagros, con la posibilidad de ver, ver tantos milagros que Dios nos regala y que lamentablemente cuando atravesamos momentos de dificultad dejamos de ver, dejamos de reconocer que somos en el fondo bendecidos por Dios más allá de la adversidad que estemos atravesando. Entonces, la cita, una vez más, la invitación para compartir ese rato maravilloso 11 de noviembre a las 5 de la tarde en la parroquia Santísima Trinidad acá en San Cristóbal, en el estado Táchira, donde me encantará poder compartir con ustedes mi experiencia de vida y ese mensaje que siento debe llegar a tu corazón, ese mensaje que forma parte de mi nueva misión de vida, que forma parte de mi para qué, gracias a la misericordia de Dios. Son las 19 minutos en Venezuela, bienvenidos a este programa especial, como ya veníamos anticipando, estaremos conversando con esta periodista católica que ya se encuentra aquí en San Cristóbal, Venezuela, Ana Vacarella, estará promoviendo también las actividades en torno a la fundación Monseñor Roberto Arellano, que ayuda a tantas personas, ustedes también se han venido beneficiando con estas atenciones médicas, en el complejo parroquial de la Santísima Trinidad en Pirineos 2. Hoy a las 5 de la tarde estará Ana Vacarella con su conferencia titulada Renacida, ella estará también conversando con nosotros aquí en Radio Natividad. Ya están los estudios, ustedes la ven también por Natividad de TV en www.radionatividadetv.com También se encuentra con nosotros el padre Miguel Duque, quien es el párroco de esta comunidad, quien ha venido también promoviendo estas actividades a favor de esta fundación, Monseñor Roberto Arellano. Padre Miguel, gracias por estar con nosotros. Sí, muy buenos días a todos los radioescuchas, gracias Padre Yepes por el espacio, a Ana por haber aceptado la invitación a venir al Táchira y compartir con nosotros el fin de esta actividad, pues nosotros que ayudar a tantas personas que en medio de la desesperanza también y de la situación país que vivimos, pues necesitan también una palabra de aliento y de ánimo en medio de sus realidades. Amén de que también se persiga un fin para la acción social que tanto la parroquia Santísima Trinidad como la Fundación Monseñor Roberto Arellano viene realizando allí en Pirineos y no solo en Pirineos, sino pues para todo el Estado porque quienes se benefician son hermanos que vienen de cualquier lugar pues de la geografía táchirense. Sí, la próxima semana también habrá jornada de despistaje, también marco también a la jornada que tendremos allí en la jornada médica gratuita, despistaje de diabetes también y esta fundación, como usted ya lo señalaba, Padre, pues recibe a muchas personas, son beneficiadas sobre todo con el tema de la atención médica y también en este complejo parroquial que ofrece la parroquia Santísima Trinidad. Padre, hoy a las 5 de la tarde tendremos entonces esta conferencia con Ana Bacarela titulada Renacida. Esperamos y aprovechamos la oportunidad también para ampliar esta invitación para las personas que todavía no han adquirido las entradas, las personas que están interesadas en participar. Sí, a las 5 de la tarde será la conferencia titulada Renacida, es la experiencia de vida pues de Ana Bacarela a nivel personal, espiritual y también repito una charla o una conferencia pues con un tilde esperanzador o de animar pues a la gente en medio de las realidades que cada uno pueda estar viviendo y de las cuales ninguno escapamos. Creo que todos llevamos una cruz que debe ser motivo también de esperanza y de fuerza, no solo de resignarnos a ella sino como a través de ella encontrar pues también resurrección, gozo, alegría, como nos lo demuestra el mismo Jesús en la cruz. Así que todos los que quieran participar, que no hayan adquirido las entradas lo pueden hacer a lo largo de la mañana y horas de la tarde, allí en el complejo parroquial, en el cafetín de la parroquia están allí las entradas e igual horas antes del evento pues estarán algunos servidores para poder atenderles quienes necesiten de este servicio. Aprovecho también para agradecer a tantos médicos que nos colaboran allí en el centro médico pues de la parroquia, Monseñor Roberto Arellano, por su generosidad, su tiempo, su servicio y porque siempre están dispuestos pues a ayudar en esta tarea que vamos haciendo de caridad y de amor también a los hermanos. Muchísimas gracias padre y ahora para conversar con nosotros aquí en Radio Natividad se encuentra Ana Bacarela quien es periodista católica, también nació en el estado de Aragua, Venezuela, realizó sus estudios en la Universidad Católica Andrés Bello de Comunicación Social, también nosotros, bueno yo crecí viendo a Ana Bacarela cuando era pequeño allí en RCTV, en Benevisión, ahora la escuchamos también en Unión Radio, es madre, mujer emprendedora, valiente, guerrera por superar este cáncer agresivo y que ha aprovechado esto como un trampolín y también una oportunidad para mostrar la misericordia divina del Señor. Gracias Ana por estar con nosotros. Bueno, no, gracias a ustedes por la invitación, una invitación que valoro muchísimo, la verdad, encontrarme en este hermoso estudio de radio, creo que el estudio de radio más bello en el que he estado nunca, me parece maravillosa la presencia de la Virgen, de la Virgen Inmaculada, Concepción, de San Miguel, de tantas imágenes que más allá de eso representan esa presencia de Dios, esa presencia de la Virgen, esa protección y ese apoyo que compartimos los católicos, de verdad, les felicito por esta labor hermosísima, además la capilla, bueno, el nombre de la emisora, yo feliz, te digo, acumulo más de 10.000 horas en radio a lo largo de toda mi carrera, al aire y qué bello este lugar, qué bello este estudio, repito, nunca había estado en un estudio tan bonito con tanta presencia que uno siente y que se contagia a través del mensaje. Sí, Ana, bueno, sabemos nosotros por la enfermedad que ha atravesado también y que lo ha aprovechado para hacer una manifestación de fe y también una muestra de que con Dios podemos hacer todo, todo lo podemos hacer porque Él nos fortalece y que Él viene haciendo nuevas a todas las cosas, también en ustedes, en su familia, en las personas que la rodean. ¿Cómo ha sentido el llamado de Dios desde pequeña? También nos puede comentar un poco sobre esto. Bueno, sí, la verdad que yo vengo de una familia muy católica, sobre todo mi mamá, estudié siempre en colegios de religiosas y no era la niña rebelde que le fastidiaban las monjas, como despectivamente a veces se dice, sino todo lo contrario. Yo llegaba tempranito para ir a misa todos los días, yo estudié en el colegio El Carmelo, en Cagua, hasta sexto grado, estamos hablando de hace un poquito de año, más o menos, y luego estudié en la Concepción, en Maracay, y allí había un movimiento porque las hermanas concepcionistas y los hermanos maristas pues trabajaban vecinos porque era el colegio para las niñas de la Concepción y el de los varones, los maristas, y entonces había un movimiento religioso llamado Remar y yo era, por supuesto, miembro del movimiento, yo era la que organizaba las convivencias y la que organizaba todas las celebraciones y yo me gustaba mucho, la verdad, como te digo, toda esa etapa y luego, bueno, sí, me fui a la universidad a estudiar y entonces desde siempre esa fe inculcada y que bueno, que me tocó poner a prueba justo en esa situación que tú mencionas, hace ya siete años, atravesar el desierto, como yo digo, vivir un proceso que cuando lo llevas desde la fe, no es que resulta más sencillo porque es complejísimo, pero obviamente es un apoyo fundamental que te da la esperanza, que te concede la esperanza y en mi caso, pues el milagro de la sanación y bueno, a veces me pregunto, porque a mí sí me sanó y porque a otros no, y la verdad que la respuesta no existe, pero sí el para qué de todo esto y a raíz de esa experiencia, pues yo decidí cambiar totalmente mi oficio, sigo comunicando, pero comunicando otro tipo de mensajes, ya no los análisis políticos, económicos, socioculturales del día a día que son además tan demoledores en nuestra amada Venezuela y decidí cambiar esos mensajes que comunico a mensajes que buscan buscan reconstruir el alma, buscan desde lo que yo viví, compartir esa certeza del milagro, del amor de Dios, de todos los milagros que nos regala cada día y en eso ando desde los distintos roles que me toca ejercer como periodista. Tengo un programa en IBC, un podcast que se llama Sin Manual y buscando siempre apoyar a las personas en este camino que llamamos vida, buscando siempre avanzar, dar pasos hacia adelante y sin importar todos los que retrocedamos, porque de eso va, de caernos y volvernos a levantar, de renacer cada día si es necesario, porque renacer es casi que una, no una obligación, pero sí la opción más valiosa que tenemos los seres humanos, porque cada día nos reinventamos, nos recomponemos, nos reajustamos para adaptarnos y para seguir adelante y siempre con la compañía y la protección de Dios. Claro, y que es el título de su conferencia renacida, ¿no? Bueno, yo creo que Ana Bacarella ha aprovechado estas plataformas que son los púlpitos para evangelizar también, porque recuerdo a Ana resaltando las virtudes heroicas de la Beata Madre Carmen Rendiles, también estuvimos viendo un programa especial en Unión Radio también, creo que fue a través de su canal de YouTube, cuando estabas hablando sobre José Gregorio Hernández, ¿no? Estas virtudes y que además, pues es un gozo para nosotros los venezolanos al tener a un venezolano que es propio nuestro, el médico de los pobres, y que puedas aprovechar estas plataformas para llevar el mensaje de Dios. La verdad que Dios me ha permitido abrir corazones para lograr esa autorización en mis jefes, en los distintos jefes que he tenido, en los distintos canales que he tenido, de permitirme esa oportunidad. Por ejemplo, el tema de la Divina Pastora, que le dimos cobertura con Benevisión. Fueron, bueno, año tras año, momentos especialmente hermosos, profundos, en la manifestación de fe de un pueblo que quiere tanto a la pastorcita. Y tal como dices, y por ejemplo, recuerdo en este momento, junto al padre Pedro Pablo Aguilar, que en ese momento estaba al frente del Departamento de Comunicaciones de la Conferencia Episcopal Venezolana, una transmisión de casi cinco horas, el proceso de beatificación de San Juan Pablo II. Eso fue una experiencia bellísima, donde yo sentía el Espíritu Santo, yo no conocía al padre, nos conocimos allí, empezamos a transmitir creo que a las tres de la mañana, y aquello quedó tan hermoso, tan profundo, tan acompasado, que parecía que lo hubiéramos ensayado de siempre. Y al final es el milagro de Dios, es la luz del Espíritu, que nos acompaña y nos permite a través de esas ventanas compartir el mensaje. Sí, y lo importante de tener periodistas y comunicadores católicos, Ana, que manejen también nuestro lenguaje eclesiástico y que le ponga allí el plus, ¿no?, este tema de la espiritualidad, para que otras personas puedan sentir eso. ¿En qué otras transmisiones he estado? ¿En San Juan Pablo II? Mira, es que no recuerdo tantas, no recuerdo tantas, pero cuando vino Juan Pablo II al país, recuerdo que yo tenía que, estaba en RCTV, y a RCTV le tocó la transmisión desde Guanare, porque los canales, eso fue en 1992, 93, porque él vino dos veces al país. La segunda vez que vino, que visitó el templo agotivo de Guanare, hizo otras paradas, recuerdo que estaba el retén de Katia, a RCTV nos tocó estar en Guanare, y yo estaba con José Visconti en paz descanse, y bueno, estábamos dentro, que ese templo es hermosísimo, y el Papa, Juan Pablo II, estaba en la parte de afuera, en la explanada, con aquella multitud dando la misa, y yo estaba un poco triste porque yo decía, caramba, tan cerca y tan lejos, yo no me podía mover, José Visconti y yo estábamos con un televisorcito chiquito adentro, solitos, narrando lo que el país estaba viendo desde fuera, porque las cámaras estaban ubicadas afuera, nosotros lo que hacíamos era como si estuviéramos una radio, pero ahí, y como Dios es tan justo y tan maravilloso, recuerdo que el Papa terminó la misa, y yo, wow, pero no lo voy a ver, o sea, lo estaba viendo en la pantallita, pero sabes, estar ahí, y entonces el Papa pidió entrar y conocer el templo, y bueno, cuando entra, yo veo a aquel hombre casi que a la distancia que te tengo a ti, y yo lo que hacía era llorar, o sea, esas presencias santas, ¿sí?, que no, la energía era tan fuerte que yo lo que hacía era llorar, y entonces el Papa nos mandó con uno de los padres, el padre Pedro Freitas, de aquella, que estaba al frente también de todo el tema de comunicación, este, del Vaticano, que lo acompañaba para América Latina, tan querido, me mandó el rosario, y el Papa nos hace la bendición, no, yo lloraba, y lloraba, y lloraba, y lloraba, y así como esas han sido muchísimas las oportunidades en las que Dios ha permitido eso, abrir, abrir micrófonos para que uno pueda humildemente aportar un granito de arena en medio de tantas situaciones, porque incluso en las tragedias que hemos vivido, las tragedias naturales, o sea, siempre buscar la presencia, o buscar ese mensaje que viene de Jesucristo para aliviar, para consolar a las personas, porque el rol del periodista es un rol muy cercano a la gente, de qué sirve un periodista si no es para justamente estar cerca de los oprimidos, ser la voz del que no tiene voz, y durante muchísimos años pues yo transformé mi carrera justamente en eso. Luego, bueno, los problemas políticos y la censura que sabemos cierra algunas puertas, pero uno siempre abre ventanas, y aquí estamos en Radio Natividad conversando de Dios, de Jesucristo, e invitando a tantas personas a acompañarnos esta tarde a partir de las cinco de la tarde, y la verdad, cuando invito y cuando tengo este tipo de oportunidades, lo que puedo decirles es que tal como dijo el Padre Miguel, pues para todos la vida es compleja, tiene situaciones adversas, momentos difíciles, la existencia de nadie es perfecta, pero tenemos un enorme potencial que desconocemos, contamos con él, y yo lo que me siento tal vez es como una linterna que trata de iluminar esos lugares de tu alma, de tu corazón, donde pues lo que hay es capacidad, potencialidad, donde lo que hay es la posibilidad de lograr tener paz, porque cuando hablamos de felicidad, bueno, pero cómo puedo ser feliz si tengo estos problemas, no es la felicidad de la carcajada, es la alegría de la paz, de entender y de saber sobrellevar situaciones, y bueno, vamos a atender ese teléfono, no, hablando de las puertas abiertas, lo que dice, me viene ahorita en la mente Apocalipsis 3.8, yo conozco bien tus obras, Ana, dice el Señor, he abierto una puerta frente a ti, que nadie la podrá cerrar, y esta es la puerta, ese es el para qué, y la misión también que el Señor le está correspondiendo. Este es el para qué, justamente eso, dejar de preguntarnos por qué a mí, y preguntarnos tal vez para qué a mí. Entonces esta tarde vamos a descubrir. De esto sí me gustaría que pudiésemos hablar después del tema musical, son las 10 y 25 minutos, que vamos a encontrar nosotros verdaderamente en esta conferencia titulada Renacida, que se va a realizar hoy a las 5 de la tarde en la Parroquia Santísima Trinidad, en Pirineos 2. Las entradas todavía están disponibles, señores, ya le vamos a comentar también sobre las entradas para que puedan participar, y además se puedan colaborar con las obras de la Fundación Monseñor Roberto Arellano. 10 y 26 minutos, tema musical, ya rezamos. Todos los días, todos los meses, todo el año, tenemos preparado para ti una programación especial. Natividad. 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 Son las 10 y 30 minutos en Venezuela, estamos con nuestra invitada especial Ana Bacarela, periodista católica que estará hoy a las 5 de la tarde en la Parroquia Santísima Trinidad, en esta conferencia renacida. Vamos a dejar que Ana nos comente sobre esta conferencia, cuando nace Renacida, o sea, esta conferencia, ¿no? Además de nacer Renacida, el tema de la promoción de este milagro que ha obtenido por parte de la Divina Misericordia, que yo creo que es un milagro el vivir, el levantarnos, el tener lo necesario y lo oportuno para seguir existiendo aquí en la Tierra. A ver, por supuesto que no se trata literalmente de la promoción de un milagro, yo es mi más profunda humildad, cada día le doy gracias a Dios. Lo que se trata es de compartir un mensaje, cuando las personas atravesamos situaciones extremas donde estás al borde de estar o dejar de estar, ves absolutamente de manera clara todas las cosas con las que has estado conectado que no son esenciales y ves dónde está lo esencial. Y entonces, bueno, mi angustia era cómo le hago saber a quienes están sanos que nada más por el hecho de haberse levantado hoy y haberse estar de pie y tener fuerzas y que no te duela nada es motivo para pegar gritos en la calle y brincos de felicidad más allá de todo lo demás que te ocurra. Cuando estás en momentos así tan extremos, estás convencido de todo lo frívolo, fatuo y materialista que lamentablemente ha sido y lo digo desde la más absoluta compasión porque lamentablemente vivimos conectados siempre con la necesidad de producir para generar recursos, para poder vivir y mantenernos y entonces en esa lucha por lo material, por la subsistencia, por la sobrevivencia, te desconectas de todos los milagros, maravillas que no tienen precio, que es imposible tazar cuánto cuesta poder ver, es imposible tazar cuánto cuesta poder caminar, respirar y es lo más importante y sin embargo lo dejamos de lado porque, repito, estamos metidos en una vorágine frenética de subsistir, de sobrevivir, de conseguir los recursos para la comida, para el vestido, para el colegio, para la escuela y dejamos de lado todas esas maravillas y bendiciones y tesoros que son los que verdaderamente son valiosos. Entonces, bueno, va un poco renacida de todo esto y la invitación para que tengas esa hora y media, esas dos horas para ti. No tenemos tiempo para nosotros, no tenemos tiempo para el alma, para el corazón, para el reencuentro, para la conexión, para entendernos, para pasarnos la mano a nosotros mismos por el hombre y decir, caramba, Ana, qué bien lo has hecho o caramba, Ana, estás derrotada, pero tú vas a poder salir y solo lo puedes salir tú mismo, nadie lo puede hacer por ti, pero tal vez cuando uno ve un escenario de adversidad versus un escenario de posibilidades, pues te inspiras un poco y te motivas, pero definitivamente está en ti, en tu fe, en tu fortaleza salir adelante. Entonces, humildemente, esa invitación, vamos a colaborar con obra social, vamos a colaborar, de qué manera colaborar si no lo podemos hacer, no somos médicos o no estamos acá o no tenemos el tiempo de la caridad que hacen en la parroquia Santísima Trinidad, de estar como está el Padre, 24-7 entregado a la gente que lo necesita. Bueno, compras la entrada y te estás ayudando a ti y estás además multiplicando con creces esos talentos que Dios te ha dado porque estás ayudando a ayudar. Sí, también la estuvimos viendo allí en el Festival Familiar y anoche también en la parroquia Santísima Trinidad y con este encuentro de parejas que tuvo la oportunidad también de conversar con ellos, pasar un rato ameno, además de escuchar también testimonios de parte de estas parejas que vienen fortaleciéndose con la compañía de la pastoral familiar, Ana. Mira, yo estoy, uno viene a recibir, perdón, yo vengo a dar y lo que hago es recibir. O sea, la experiencia de ayer fue hermosísima, la verdad que el Padre Miguel no porque esté acá, pero la influencia y la importancia cuando hay un buen pastor, cómo las ovejas se multiplican y van creciendo robustas y esas ovejitas que pierden el camino y se encuentran frente a un precipicio, pues ese pastor amoroso y lleno de sabiduría, las logra ubicar y devolver al rebaño, y no me refiero a un rebaño de gente que actúa sin conciencia, me refiero al rebaño de Dios, me refiero al rebaño que está, al cual Jesús siempre nos ha invitado como el buen pastor, y qué hermoso ese encuentro de anoche donde ves que sí es posible el amor, el amor entre dos personas, el amor entre un hombre y una mujer, si está Jesucristo en el medio, si está Jesús, si está Dios en esa pareja, y cómo alabar a Dios con cantos, con bailes, sin complejos, sin limitaciones, solo desde la libertad que te da la certeza de hacer lo que Dios quiere que hagas, fue maravillosa la noche de ayer, y bueno, les invito, lo vean en mis historias, parte de lo que vivimos, y una vez más reconocer a ese don que tiene el Padre Miguel de apoyar a la familia, que al final es la base de todo, y es la que ha sido tan atacada por el mal, que ha intentado destruirla de mil maneras, pero acá el encuentro de anoche fue maravilloso y fue un bálsamo, un baño de agua, no fría, sino tibia y calentita, que te dice que sí vale la pena seguir en el camino. Sí, también pueden seguir estas informaciones en arroba iglesia santísima trinidad ss, allí ven un poco sobre compartir que tuvo Ana Bacarela con estas parejas, hasta le hicieron un homenaje musical, vi que también le entregaron una imagen de la Virgencita a la Consolación. Así es, yo, a donde voy es impresionante, de alguna u otra manera, tenga este objetivo, que es un objetivo católico, religioso, o no lo tenga, siempre la Virgen se hace presente y me dice estoy contigo. Y ayer fue hermosísimo, recibió una talla muy bella, la Virgen de la Consolación, que vamos a visitar ahora, Padre, con el Padre Miguel. Y a propósito, o sea, para que se fijen en la providencia, esta imagen, y los que nos ven por Natividad TV, esta imagen no estaba acá, o sea, ella no permanece, sino que anoche los servidores pusieron la imagen de Nuestra Señora de la Inmaculada Concepción, que aquí en esta posición, y bueno, le pusimos esta velita aquí. O sea, la Virgencita siempre la acompañaba. Es hermosísimo. Apenas entré, esa presencia, de verdad, me toca el corazón. Y bueno, seguir adelante y seguir agradeciendo un día a la vez tantos milagros y tanto amor de Dios que uno no se merece. Porque bueno, uno es un ser humano lleno de defectos, de errores, y bueno, pero tratando de dar lo mejor de sí siempre. Sí. Bueno, Ana, no sé si se somete a una ráfaga de preguntas, le comento rápidamente. Va a sonar un minutero allí, de manera que podamos responder de forma rápida, sin colar tanto nuestro pensamiento, sino que espontáneamente. Además, pues vamos a conocer cosas suyas, sus gustos, disgustos, deseos también y anhelos espirituales. Entonces, va a sonar un minutero. Ahora Ana nos indica. Ese minutero le va a indicar allí. En esta ráfaga de preguntas, tampoco la vamos a meter en la cárcel si responde mal. No, señora, no va a responder mal porque es de Dios. Bueno, la ráfaga de preguntas para nuestra hermana Ana Bacarela comienza ya. El santo favorito. El santo favorito, Padre Pío. Iba a decir San Martín de Porres, son dos. Cita bíblica con la que se identifica. Una que habla del amor. Del amor, la verdad no te sé, no recuerdo, la que siempre leen cuando uno se casa, que el amor es incondicional, que el amor todo lo aguanta. Ah, primera Corintios 13. Es bella esa. Sí. ¿Qué es lo primero que le va a decir a Dios cuando se encuentra con él cara a cara? Hice todo lo que está en mis manos. ¿A quién le suena Niceno Constantinopolitano? ¿A qué le suena? Al colegio. Entre comer, rezar y amar, ¿qué prefiere? ¿Entre comer, rezar y amar? Amar, porque amando rezo y amo la comida. ¿Cuál es su propósito de vida? Ser una linternita que alumbre muchas vidas, a pesar de que la mía a veces no esté tan iluminada. Si tuviese la oportunidad de escribir un libro en base a la situación política, social, económica, espiritual, cultural, por la que atraviesa el país, ¿qué título le pondré a ese libro? Renacida. ¿En dónde quiere morir Ana Bacarela? Caramba, no lo he pensado. No lo había pensado. Muy bien, un fuerte aplauso para nuestra hermana Ana. Gracias. Yo me he encontrado con gente que dice en la cama. Ok, te pregunto, ¿dónde quieres morir? En mi país, en mi país, aquí, aquí en Venezuela quiero morir. ¿Un libro? Ah, va a ser al revés, no sé. Sin reloj, sin presión. Sin reloj, no, no, cuando me invite a Unión Radio. Bueno, y también es un podcast, también, ¿no? Claro, sin manual. Sin manual, ¿en dónde podemos encontrarla, escuchar a Ana Bacarela ahora? En YouTube está en el canal de Mundo UR, que es la plataforma de Unión Radio. Y en IBC transmitimos temporadas. Y bueno, sin manual, yo todas las cosas que hago responden, en esta etapa de mi vida, a una necesidad interior. Tuve un programa que hice durante cuatro años, que se llama Un Día a la Vez, que me parece que fue uno de los grandes aprendizajes que yo tuve de todo ese proceso durante dos años. A ratos una hora a la vez, a ratos un minuto a la vez. Cuando el dolor no lo aguantas, cuando la incertidumbre, cuando la tristeza es tan profunda, siempre recomiendo eso que aplico Un Día a la Vez. Y el programa, un programa hermoso, inspirador. Y bueno, ahora el podcast sin manual, que invita a salir y borrar esos estereotipos que tenemos escritos en un manual, que a veces ni siquiera escribimos nosotros, sino que lo heredamos de nuestros padres, que eso está lleno de estereotipos, de prejuicios. Y abramos el corazón a entender de qué va la vida y a aceptar. Muchas cosas que de plano a veces negábamos, referidas en todos los ámbitos de la vida. Entonces es una experiencia bonita. Además de su podcast, también la podemos seguir en arroba... Ana con dos N, Vacarela con B de Venezuela, doble C y doble L. Listo, ahí la vamos a seguir. Además es de la influencia que tienen redes sociales. Es bastante aprovechando no solamente las redes sociales, sino también la radio, la televisión, para seguir llevando el mensaje de Dios y el anuncio de la Buena Nueva. Ana, se nos acabó el tiempo. Sé que está la agenda también apretada. Van a ir a conocer la imagen original, la talla original de Nuestra Señora de la Consolación y la Madrecita también le va a respaldar en cada uno de sus deseos, en cada uno de sus proyectos. Amén, amén. Muchísimas gracias. Felicitaciones por el trabajo que hacen, hermosísimo. Y qué grata sorpresa encontrarte frente a los micrófonos y ver que lo haces tan bien. Gracias, Ana. Gracias al Padre Miguel Duque. Recuerden, hoy a las 5 de la tarde, esta conferencia renacida, titulada así, en el que Ana Bacarela estará compartiendo su experiencia de fe, su mensaje también motivador. Todo esto apoyando a la Fundación Monseñor Roberto Arellano. Recuerden, señores, que ustedes pueden volver a escuchar y ver esta conversación en nuestro canal de YouTube. Estamos en Radio Natividad, así nos vamos a encontrar en nuestro canal de YouTube. Por los momentos les recuerdo que siempre llegamos a sus casas bajo la bendición del Dios de Israel, con la protección del Espíritu Santo y la dirección de la Administradora Virgen María de Jerusalén. Se despide y les bendice y les desea una excelente tarde. El Padre Giancarlo Yepes, el productor nacional independiente número 26.510, deseándoles un buen fin de semana. Recuerden que somos Radio Natividad, somos la voz de Dios y ustedes son parte de él. Gracias. 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 Gracias.